Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo Y ahora desde Rancho La Esmeralda Como siempre aquí las novillas Y toretes que tiene disponible Don Jovel Así que aquí los vamos a dejar con las imágenes Para que ustedes puedan llamarnos Y preguntar ahí por este ganado que él tiene Así que esperamos que disfruten el video a continuación Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos La figura es la 19 sobre 0 Tiene 20 meses de edad Es hija de Ulupum de Maripá Saludos a todos Saludos a todos Noviya Aguirre Pura Es la 24 del 0 Tiene 20 meses de edad Es por medio de inseminación artificial Ella es hija de Fardovit de Mutum Una novia que ya está inseminada con un toro Es hija de Fardovit de Maripá Noviya Aguirre Pura 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 Es de Maripá Noviya Aguirre Pura Noviya Aguirre Pura Noviya Aguirre Pura Noviya Aguirre Pura Y sin embargo Noviya Aguirre Pura Esquadra Pura Esquadra Pura Novilla 262 del Cero, ella es una guircura, el padre de ella es Urucum de Maripá, una vaca Havaii. La vaca Havaii es una vaca. En la vaca, voy a poner la vaca. ¡Gracias! 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 Toro 3.27 sobre 1 Es un guirpuro Mi padre de él es un poliedro En vaca Astro del Cuera El Patrimonio Toro 3.79 de Luno Es un guirpuro Es un guirpuro Toro 250 sobre cero es un guir puro, el es hijo de Urucún de Maripá en una vaca krizna es un guir puro, el padre de él es Urucún de Maripá es un guir puro, el padre de él es Urucún de Maripá es un guir puro, el padre de él es Urucún de Maripá